Estoy como un ministro de nuestra presidenta, pero voy a hablar como un compañero de esa militancia juvenil de los 70 que veíamos en Eduardo y en Ortega Peña, aquellos que estudiábamos Derecho, la razón de ser de nuestra profesión. Razón de ser, de pelear por las ideas, de tener valentía y coraje a grado sumo. Eduardo había entrado en la historia hace largo tiempo, tal vez cuando fue el abogado que denunciaba con pocos años y recién recibido la desaparición de Felipe Vallese. O cuando puso junto a Rodolfo Ortega Peña su estudio al servicio de todos los perseguidos. Y cambió la imagen del derecho porque no fue el abogado que solamente se preocupaba por hacer de la profesión una manera de ganar dinero y éxito, sino que la puso al servicio de una concepción ética de la vida que lo acompañó a lo largo de todo su camino y a la cual fue invariablemente fiel. Eduardo es un compañero, es un compañero que ha dado su vida por la lucha a este pueblo. Sabemos que cuando un compañero parte, esa pérdida es irreparable, es irreemplazable. No vamos a poder reemplazar a Eduardo con nadie. Pero esto no significa que a partir de su pérdida nosotros estemos más débiles, para nada, porque todos los compañeros viven en la memoria de cada uno de nosotros y eso nos fortalece. Como decía Eduardo, la memoria es un arma, ¿no? Entonces el mejor homenaje que los hijos podemos tener para este luchador es justamente seguir con ese ejemplo, con el ejemplo de nuestros 30.000. Realmente la lucha no fue en vano, que nuestros hijos no estén, que es tremendo, tampoco fue en vano. Y realmente a Luis, como dijo Agustín, es nuestro compañero. Yo lo conocí en Ginebra, cuando estaba en Italia, la Cadu fue el referente, él, Rodolfo, en Europa. Y acá era Luis, era el compañero, nunca le dijimos señor juez, ni nunca señor secretario. Bueno, veníamos acá, pedíamos, o le teníamos que pedir antes, bueno, porque un cierto protocolo había que tener, y Luis nos recibía en el once, allá arriba, o lo parábamos en la calle y le decíamos a Luis, te tenemos que decir algo. Realmente, alguna de nosotras lo conocimos hace muchos años en el exilio, en el Coloquio de París. Y desde entonces, cada tanto, lo veíamos. Después, cuando fue designado secretario de Derechos Humanos, no me voy a olvidar nunca del día que asumió, porque invadimos aquella ceremonia, porque nos parecía, y no nos equivocábamos, que había llegado un gran amigo. Y así fue. Yo lamento que le podemos haber dado muchos dolores de cabeza. Eso seguro, porque a veces actuábamos con demasiada inquietud e ímpetu, y le queríamos las cosas ya. Siempre nos tuvo mucha paciencia. Vos estás acá, con todos nosotros, y vas a estar siempre. Vas a estar siempre porque te lo mereces, porque luchaste, porque estuviste, porque te entregaste, porque te queremos y porque no te vamos a olvidar. Te digo más, estás con los 30.000, estás con Néstor, y estás con todos acá y siempre. Y en todos los lugares que estemos, estarás vos. Eduardo Luis contribuyó decisivamente en la vida nacional a la reconstrucción de la esperanza. Siempre se ha dicho que los pueblos, como individualmente los hombres, suelen crecer desde el dolor, pero crecen y triunfan, y logran sus objetivos y transforman el dolor en esperanza. Eduardo Luis tuvo esa rara virtud, esa rara cualidad, de transitar una vida junto al dolor del otro. De transitar una vida junto al dolor del detenido por razones políticas y compartir su angustia, del exiliado por motivos políticos o por ideas, del torturado, del familiar del desaparecido. Pero tuvo esa rara virtud de la vida que pudo transformar ese dolor en la construcción de una esperanza. Una esperanza basada, como bien hizo incluir Luisito Alem, que hizo una exacta radiografía de Eduardo, fundado en la dignidad humana. Excedió el compromiso con la patria. Excedió el compromiso con la patria.